hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc te da la bienvenida en esta serie de tres vídeos hablando de la barra de tareas en nuestro sistema operativo windows 10 hoy les vamos a enseñar más detalles de su barra de tareas para que puedan optimizarla o para que puedan personalizarla y hoy nos vamos a centrar en esta opción que es la opción buscar entonces te vamos a enseñar varias cosas primero qué sucede cuando la opción buscar desaparece de tu computadora por ejemplo vamos aquí donde dice búsqueda ya les voy a mostrar digamos de que desaparezca la opción buscar de tu computadora con un sistema operativo windows 10 es muy necesaria esa opción porque a veces necesitamos buscar algo y lo utilizamos entonces cómo puedes activarla es muy sencillo vas a ir aquí a la barra de tareas clic derecho vas donde dice búsqueda y le vas a dar donde dice mostrar cuadro de búsqueda y automáticamente va a aparecer pero puede suceder algo más que tú quieras quitar el cuadro de búsqueda algunos lo quitan entonces qué vas a hacer lo mismo clic derecho vas a ir a búsqueda y en búsqueda le vas a colocar oculto y desaparece o si de pronto deseas algo más discreto en tu barra de tareas y que tengas más espacios para más íconos entonces qué vas a hacer clic derecho búsqueda y nomás vas a darle aquí donde dice mostrar ícono de búsqueda y qué va a pasar nomás te va a colocar una pequeña lupita donde puedes buscar más discretamente tú ya decides cómo te gusta esa parte entonces por ejemplo a mí me gusta que los iconos me queden un poco centrados entonces lo dejo acá que me muestre el cuadro de búsqueda no le veo ningún problema a diferencia a diferencia de este de acá que era el de el que muestra las noticias que si es incómodo pero el cuadro buscar no es incómodo nota puedes pasar el mouse y no sucede nada no tienes ningún inconveniente a diferente de noticias entonces de esta forma configuras el botón buscar no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc